Aquí nunca se habló de algo formal Todos estábamos de acuerdo en que era sexo y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? No debes de ponerte triste Ya sabes que tengo que irme y contestar que ella me llama Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tus sueños realidad Conformate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verán No te ilusiones con lo que nunca será Aquí nunca se habló de algo formal Todos estábamos de acuerdo en que era sexo y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? No debes de ponerte triste Ya sabes que tengo que irme y contestar que ella me llama Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tus sueños realidad Conformate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verán No te ilusiones con lo que nunca será Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tus sueños realidad Conformate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verán No te ilusiones con lo que nunca será No te ilusiones con lo que uneasy, solo debes mirarme como diversión No te ilusiones con lo que hacemos escondidas, comoquis你的 kans